En el departamento de San Marcos, varios han sido los edificios que han sido declarados inhabitables, principalmente edificios donde funcionan diferentes instituciones del Estado. Así lo dio a conocer Luis Rivera, gobernador departamental de San Marcos. Preliminarmente podemos decirle que la evaluación previa es que la mayoría, o especialmente nueve, tienen daños muy, pero muy severos, que no pueden ser ocupables. Solo vamos a esperar el dictamen técnico para que podamos trasladarlo a la ciudad capital y podamos ver hacia dónde vamos a ubicar a estas instituciones, o al personal de estas instituciones. ¿Cuáles son las que van a ser reubicadas, señor gobernador? Bueno, miren, si vamos por el orden, el Palacio Maya, donde funciona la Municipalidad de San Marcos, tiene daños bastante severos. Luego, si nos vamos a la Jefatura de Área de Salud, y donde está el Centro de Salud de San Marcos, también ellos no pueden trabajar ahí, máximo, si van a estar con atención médica a pacientes o personas, ellos no pueden trabajar ahí, se les va a buscar otra área. También la Dirección Departamental de Educación, ciertamente el edificio es arrendado, pero es un edificio que ya no puede ser utilizable. Luego, la Gobernación Departamental, el edificio, pues es un edificio reciente, pero ya no podemos utilizarlo. Hoy funcionamos de cuatro a seis instituciones y tenemos que ver qué hacemos. Después de eso, tenemos las instalaciones de la Policía Nacional Civil, específicamente el área de presidios. Ayer se cayó la pared, afortunadamente no hubieron fuga de reos. El día de hoy, los reos, ayer mismo en la noche, los reos fueron trasladados a la Gran Acantel. El día de hoy ya están por allá. Así que espero que estén en un buen lugar, donde no puedan haber fugas también. También está el Complejo Social Municipal de San Marcos, que sufrió daños muy, pero muy severos. Esta situación viene a alterar el presupuesto que se tiene contemplado año con año al Departamento de San Marcos, por lo que se espera que las autoridades centrales puedan apoyar para la construcción de nuevos edificios. Hay una alteración al presupuesto. Lamentablemente estamos finalizando el ejercicio fiscal o presupuestario. Ya no podemos hacer absolutamente nada. Yo espero que con haber decretado al presidente, el general Otto Pérez Molina, el estado de calamidad, nosotros podamos tener un apoyo ahí. Necesitaríamos la demolición de esos edificios y luego la construcción de otros. Esperemos que los 479.2 millones para cuatro departamentos puedan ser suficientes. Y esperemos también que el accionario de Conred, que a nivel nacional es el que va a coordinar todos estos recursos económicos, pueda ser también de manera eficiente y rápida. Las noticias.